El jueves pasado, el Museo Emilio Carafa fue trajo sus primeros 100 años. Miramos las imágenes que tenemos para vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos haciendo una serie de notas en conmemoración de los 100 años del Museo Carafa. Nos encontramos en el Museo Carafa en el aniversario de sus 100 años con el director del Museo, profesor Jorge Torres. ¿Cómo se ha preparado el museo para la celebración de estos 100 años? Bueno, en realidad a lo largo del año ha habido una suerte de adhesión o conmemoración de estos 100 años del Museo Carafa o de las colecciones de la provincia. En este caso, esta última exposición, el cierre del año, se pone énfasis en una muestra trabajada, curada por el área de colección del museo, que no es una muestra convencional, cronológica, sino es una muestra que es la oportunidad para hacer una reflexión acerca de las colecciones oficiales, acerca de la arquitectura del espacio museo, la escenografía donde funciona esta suerte de aventura del arte, y una reflexión acerca de los públicos. Por eso es que en esta muestra uno va a ver exhibidas de pronto algunas rarezas de la colección, conviviendo con obras más emblemáticas y reconocidas. ¿Cuántas muestras son las que se inauguran esta noche? Esta noche inaugura la muestra esta, que me refiero recién, que se llama Intervalos, una muestra muy importante retrospectiva de Luis Wells, un artista radicado en Buenos Aires, pero que fue uno de los pioneros del movimiento informalista por la década del 60, cuando llega toda esa nueva manera de entender el arte, a través de la obra de Antonio Tapis, Rafael Canogar, el expresionismo abstracto, etc., que tuvo una puesta en escena, una exhibición, una presencia, se pone envidia, en las famosas finales americanas de arte, que son en el año 62, 64 y 66, la década del 60, la década, digamos, de las rupturas. Además de la muestra de este artista Luis Wells, está la Bienal, la primera Bienal Sudamericana de Grabado, que es una exposición donde uno puede disfrutar de la obra de importantes grabadores, artistas sudamericanos, y sobre también de artistas de Córdoba, muy bien representada Córdoba en esta Bienal. Conjuntamente está la obra, la Bienal de Fotografía, que organiza la Asociación de Amigos del Museo, que es un evento muy importante porque a través de este esfuerzo que hace la Asociación de Amigos, el museo logra incorporar a su colección importantes obras de este género tan en boga, que es la fotografía, gracias a la pasión que tiene la gente esta de la Asociación de Amigos, en el caso del presidente Lorenzo, por la fotografía. Es un salón en donde vienen importantes jurados consagrados, y bueno, es una muestra excepcional. ¿Qué significado tienen para vos en cuanto a Córdoba estos 100 años del museo? Bueno, el museo es Córdoba, y Córdoba es el museo. Es una, en esta nueva forma de entender los museos, que son algo así como los templos del siglo XXI, los museos. Este, bueno, es una situación placentera, de disfrute, además porque el público que consume un museo es como que va entendiendo cuál es el sentido de esta casa del pensamiento, que es un museo, por, a través de varios eventos como son la noche de los museos, que se rompe esa solemnidad o ese temor que tenía la gente de ingresar a los museos, además porque en un espacio, en una zona, donde hay una población estudiantil, universitaria, es muy importante, lo cual toda esta juventud ya se ha apropiado del espacio. Es decir, que no hay que salir a buscarlo, sino que ya se han apropiado de este espacio. Y bueno, esta forma de entender el arte, por ahí, si se quiere, es ligado al espectáculo, aunque, digamos, finalmente las artes visuales, uno accede a través de una actitud contemplativa. Es importante la contemplación, más que la cosa rápida, el zapping de imágenes. ¿Hasta cuándo podemos invitar a que el visitante aprecie estas muestras? Y esta muestra va a estar todo el verano, hasta el 4 de marzo, porque como dato, además, algo que antes era impensado, enero es un mes que viene muchísima gente. Seguimos desde el Museo Carafa con los festejos. Aquí me pongo a cantar Al compás de la vihuela Al compás de la vihuela